Son los instantes, decía Borges, los que marcan la vida de un hombre, como el 1 de junio del 2015 cuando Marcelo Díaz salvó al Hamburgo del descenso con este gol. Instantes como también el vivido el 2 de julio del 2017 cuando el volante sufrió en una final su noche más triste como futbolista. Se equivocaría, mira Alemania, está el primero, está el primero, está el primero, gol de Alemania. Un error gigante de uno que nunca se equivoca. Te perdono todo, Marcelo Díaz. Momentos que transforman aplausos en críticas, el éxito en fracaso, como esta jugada que marcó el desconsuelo del volante que soñó con la Copa Confederaciones y terminó derrumbado por un error que costó muy caro. Lamentablemente me tocó cometer un error, me voy con la cabeza en alto por lo hecho, pero lamentablemente con un error que significó una copa. Mientras algunos no tardaron en burlarse por aquella jugada, el futbolista que vive un calvario, recibió de inmediato el apoyo transversal de los chilenos. Errar es humano, así que cualquiera es que esté libre de pecado que no sea la vida de piedra. Lo perdono porque creo que esta selección nos ha dado hartas oportunidades para surgir en el tema del fútbol. Pocas veces ha llegado a esta altura, entonces que estemos en la final no es valorable totalmente. Creo que el error lo podría haber cometido cualquier jugador, o sea, pienso que es perdonable. Así como hace 14 años, a los que conocen mi historia, me tocó sufrir en lo personal, en lo familiar, hoy me toca sufrir por cuestiones del fútbol. Fue tal la tristeza de Marcelo Díaz que en el momento más complicado de su carrera, recordó el episodio más difícil de su vida, la dramática muerte de su hermano Gonzalo, su ídolo, en el año 2003. Yo diría que todavía no lo asume 100%, él siempre vive pensando en su hermano, le dedica los triunfos a su hermano, él fue muy apegado a él. Y es que nada fue fácil para este oriundo de padre Gustavo, criado en la Universidad de Chile, que es mirado en darle un buen vivir a su madre, chocó varias veces con la realidad del fútbol. Edwards estaba molesto por las declaraciones del juvenil Marcelo Díaz, quien se quejó la semana pasada, tras recibir solo 60.000 pesos de los 100.000 que le dan como ayuda por parte del club. Juan Fuentes, ex coordinador de la U, supo de su profunda historia, se sobrepuso a préstamos, a cambios de puestos y a la indiferencia de técnicos. Al final el esfuerzo valió la pena, campeón de la Sudamericana Histórico Azul, referente de la selección. Un hombre íntegro, dicen, que nunca le dio el ex. Muy agradecido de la vida, soy muy agradecido de este profe por haber compartido con él. Mi esposa falleció en el 2013. Cuando estaba en tratamiento por ahí, en tratamiento por una leucemia, se necesitó una droga muy cana, de la cual Marcelo aportó, diría que más de la mitad. Sí es cierto que también he pasado por momentos muy malos, pero creo que esos momentos malos te hacen crecer. Siempre optimista, carismático y líder dentro de la cancha, Marcelo Díaz quiso con este mensaje cerrar su jornada más negra, disculpas del jugador, que además fue declarado transferible por el Celta de Vigo, cerrando un presente complicado. Aunque como todo en la vida de Carepato, buscará ese momento, ese instante, para volver a levantarse. Siempre.